Quiero comenzar haciendo alusión a personas que de forma permanente agreden a nuestra constitución. Para ellos, la constitución de la República Bolivariana de Venezuela es un show. Para ellos, la paz de la República es un show. Para ellos, la preservación de la tranquilidad de los habitantes de Venezuela, el deseo y el derecho que tenemos todas y todos de dirimir nuestros asuntos en paz, lo pueden considerar un show. En primer lugar, queremos felicitar y saludar la iniciativa del Poder Electoral Venezolano, de ese poder autónomo que se consagra en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, que aprobó el pueblo de Venezuela. Es la primera vez que en nuestra Constitución aparece el Poder Electoral en su condición de poder público autónomo del Estado venezolano. En segundo lugar, saludar que el Poder Electoral venezolano haya convocado, a solicitud que hiciera el presidente de la República, el presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, haya convocado a suscribir un acuerdo entre todos los partidos políticos que estemos de acuerdo con las reglas de la democracia, que estemos acordes y estemos dentro de los cánones que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Yo me quiero preguntar, y se lo pregunto a la opinión pública venezolana, voy a leer las cuatro partes de ese acuerdo, a ver en qué consideran los sectores de la ultraderecha venezolana, porque debo decir también, y saludarlo en tercer lugar, que hubo partidos de oposición que hoy suscribieron este acuerdo por la democracia, este acuerdo por la paz y, en última instancia, de respeto a los resultados electorales. El primer punto señala, actuar en estricto respeto a la democracia, la paz del país y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Dónde está el show allí? ¿Quién en este país no está de acuerdo en actuar en estricto apego de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela? ¿Quién en este país está en contra de la paz de la República? ¿Quién en este país está en contra de respetar la democracia? Aquellos que no suscriben este acuerdo entre los políticos, aquellos que consideran que respetar la Constitución no se encuentra entre sus planes, aquellos que siempre se alejan de la paz para poder obtener algún tipo de beneficio político a través de la violencia. En segundo lugar, acatar los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional Electoral como el único poder del Estado legítima y legalmente competente para ser árbitro en las elecciones, que son la expresión máxima de la soberanía del pueblo de Venezuela que se manifiesta a través del sufragio, según lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Quién va a estar en contra de esto? Quien está en contra de esto está en contra de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En la Constitución está establecido que es el sufragio, la forma de expresión popular para la elección de cargos públicos y que es el árbitro electoral, vale decir, el Consejo Nacional Electoral, aquel que puede, en ese caso, servir de ente técnico y político para la realización y los resultados electorales. Yo debo decir con suma preocupación que escuché la declaración de un representante de uno de los partidos de la ultraderecha venezolana, un representante de un partido que cada vez más hace alusión clara a su condición fascista, decir que solamente acatarán los resultados de su conteo. Esto es una negación absoluta de la democracia. Eso es, nuevamente, una convocatoria a la violencia. Se lo digo al señor Torrealba, se lo digo al señor Henry Ramos Alup, se lo digo al señor Freddy Guevara, se lo digo al señor Julio Borges. No bastan con los muertos que convocó Capriles a ser asesinados el 14 de abril del 2013, cuando, haciendo una alusión similar a la de Guevara, convocó a salir a la calle a matar personas, a matar venezolanas y a matar venezolanos. Le pregunto a Freddy Guevara, le pregunto a Torrealba, le pregunto a su responsabilidad a Henry Ramos Alup, le pregunto a Julio Borges. No basta con los 43 muertos entre enero y agosto del año 2014 para que ustedes se nieguen a suscribir un acuerdo elemental, un acuerdo de respeto a la democracia, de respeto a la paz, de respeto a los resultados. Imagínense por un momento el supuesto negado, por reducción al absurdo, que el gran polo patriótico, que es la fuerza política mayoritaria del país, diga que sólo va a confiar en sus números, que sólo va a confiar en sus conteos, pues sería un exabrupto desde el punto de vista político, desde el punto de vista legal y desde el punto de vista constitucional. Por otra parte, yo creo que se les está empezando a ver, como decía tanto nuestro comandante Chávez,